Texas no es lo que nos han contado. Desde campos de exterminio hasta volcanes. Acompáñenos en este vídeo mientras exploramos 15 terroríficos descubrimientos ocultos en Texas. Número 15. Sugar Land 95. Texas. Conocido por ser el hogar de los cowboys y los pistoleros. En 2018, durante la construcción del nuevo centro técnico y profesional James Reese de Fort Bend y SD, se descubrió un misterioso lugar de asesinato. Los trabajadores encontraron restos humanos en una zanja, lo que generó conmoción en todo el estado de Texas. Bajo la orientación de la Comisión Histórica de Texas, los arqueólogos descubrieron varios sitios de enterramiento en la zona. En total, se encontraron los restos de 95 personas. Los investigadores descubrieron el origen de esta carnicería cerca del lugar. La tierra donde trabajaban estaba llena de historias de opresión y explotación humana desde hace siglos. Los arqueólogos descubrieron que los individuos enterrados en la propiedad eran criminales convictos alquilados por el gobierno para trabajar en la plantación de azúcar. A pesar de la abolición de la esclavitud en 1865, los propietarios de la plantación encontraron una laguna legal al alquilar a convictos como trabajadores baratos. Los trabajadores sufrieron enfermedades, lesiones repetidas e incluso heridas de bala mientras trabajaban. En noviembre de 2019, se enterraron de nuevo los 95 restos de manera más digna. También se realizan análisis de ADN para identificar a posibles descendientes. Este descubrimiento revela el oscuro pasado de Texas, que la historia ha intentado ocultar. Es un testimonio de la brutalidad humana y el daño irreparable infligido a los afroamericanos en tiempos aún peores que los actuales. Antes de continuar con este video, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. Los campos de exterminio de Texas. Desde una escena sangrienta de la época de la trata de esclavos hasta un asesinato misterioso más reciente, Texas es conocido por los campos de la muerte de Texas en la carretera Interestatal 45. Este lugar, especialmente un terreno de 25 acres en League City, Texas, ha sido escenario de más de 30 asesinatos sin resolver desde la década de 1970. Los cuerpos encontrados son principalmente de niñas y mujeres jóvenes de entre 12 y 25 años. Este lugar sigue siendo un misterio y un recordatorio de los crímenes terribles que tuvieron lugar aquí. Pero hay otra parte inquietante en esta historia. La mayoría de las mujeres desaparecidas en estos campos de exterminio parecen tener rasgos físicos comunes, como peinados y colores similares. Parece como si las hubieran elegido por sus similitudes con víctimas anteriores. A pesar de los esfuerzos de investigación por parte de la ciudad, el Departamento de Policía de Texas e incluso el FBI, solo se han resuelto unos pocos de estos asesinatos. El lugar ha sido descrito como perfecto para cometer un crimen y escapar impune. Para las familias que han perdido seres queridos en estos campos, cerrar el caso es el objetivo más importante, aunque sigue siendo difícil de alcanzar para la mayoría. Esperemos que algún día las autoridades puedan resolver el misterio detrás de estos horribles asesinatos, brindando paz a los fallecidos y justicia a las familias afectadas. Número 13. El incidente OVNI de Aurora. En la historia de Aurora, Texas, un hecho fuera de este mundo ocurrió el 19 de abril de 1897. Aunque no se crea en vida extraterrestre, lo sucedido ese día desafía cualquier explicación terrenal. El 17 de abril de 1897, los habitantes de Aurora, Texas, recibieron la visita de un aparente huésped extraterrestre. Según los lugareños, un OVNI se estrelló en una granja tras chocar contra un molino de viento. El piloto de la nave, según un oficial del ejército, no era de este mundo. Se especuló que tanto la nave como el piloto eran de Marte. Lamentablemente, el piloto murió en el acto y fue enterrado en un cementerio cercano. Según los derechos cristianos, aunque la lápida se retiró hace mucho tiempo, los restos de la nave espacial también fueron arrojados a un pozo cercano bajo el molino de viento que causó el accidente. Sin embargo, muchos detractores han echado por tierra esta historia, afirmando que fue inventada para atraer interés a la ciudad. A pesar de los intentos para desacreditar este incidente, todas las investigaciones han sido inútiles. ¿Fue una visita alienígena real que se ha ocultado durante más de 100 años? ¿Por qué la historia ha ignorado esta evidencia de vida extraterrestre? Este suceso sigue siendo una de las experiencias más inolvidables de Texas y solidificó el estatus de la región como objeto de intriga y misterio. Número 12. El desastre natural más mortífero de la historia de Estados Unidos. La ciudad de Galveston, Texas, siempre recordará la temporada de huracanes de 1900. Eran los últimos días del siglo XVIII y todos tenían esperanzas de que los próximos 100 años fueran prósperos. El siglo XIX trajo muchos problemas a nivel mundial, desde desastres naturales hasta crisis económicas. Todos sufrieron. En el siglo hubo un último golpe en Texas. El 27 de agosto de 1900, un barco detectó un ciclón. El 2 de septiembre, tocó tierra en la República Dominicana y se debilitó al cruzar la Española. Sin embargo, más tarde ese día, se fortaleció en el Mar Caribe, causando graves daños y destruyendo infraestructuras. El 8 de septiembre, un huracán de categoría 4 tocó tierra en Galveston, Texas. Lo que siguió fue una escena horrible de devastación. Los edificios se derrumbaron, la costa y la ciudad quedaron inundadas por entre 2,5 y 3 metros de agua. Alrededor de 7.000 edificios fueron destruidos en Galveston, incluyendo viviendas, propiedades gubernamentales y edificios comerciales. Más de 10.000 personas quedaron sin hogar en una población de menos de 38.000 habitantes. Este desastre fue considerado el más mortífero en la historia de Estados Unidos. Se necesitaron aproximadamente 1.250 millones de dólares en la actualidad para reparar los daños. Pero la ciudad se recuperó por completo. Sin embargo, el impacto emocional perdurará en aquellos que perdieron a sus seres queridos, sus hogares, o su sensación de seguridad en aquellos días. Número 11. El desastre de Texas City, de 1947. Los desastres naturales suelen ser muy destructivos, pero a veces las mayores tragedias son el resultado de errores humanos y accidentes incontrolables. El 16 de abril de 1947, una enorme explosión sacudió el puerto de Texas City, en Texas, como la ciudad no había experimentado desde su creación. Para que se haga una idea de lo destructiva que fue esta explosión, considere que ha sido considerada como una de las mayores explosiones no nucleares de la historia. Esto debería darle una escala de la destrucción y las pérdidas que dejó a su paso. Pero esto no fue un ataque dirigido. Volvamos a la mañana del incidente para entender los hechos que llevaron a la explosión. Todo comenzó con un incendio misterioso a bordo del buque francés SS Grand Camp. El buque estaba atracado en el puerto, transportando 2.300 toneladas de nitrato de amonio. El fuego no pudo ser controlado por el personal a bordo y se desencadenó una explosión masiva. Esto provocó una cadena de explosiones e incendios en otros buques del puerto. Además, un almacén de petróleo cercano también se incendió. Hubo un total de 508 muertos, incluyendo a todos los bomberos voluntarios de Texas City, excepto uno. En el turbulento pasado de Texas, este suceso sigue siendo un sello distintivo, un testimonio de los terribles desastres que han asolado el estado a lo largo de los años. También dio lugar a varias demandas contra Estados Unidos y se establecieron normas más estrictas para evitar que se repitiera un incidente tan trágico. Número 10. Las misteriosas mutilaciones de ganado. Pasamos de las catástrofes naturales a un misterioso suceso más reciente que ha seguido confundiendo a todo el mundo, desafiando toda explicación posible. Nadie sabe quién es el responsable del alboroto asesino de vacas en Texas, pero quienquiera que sea probablemente esté haciendo un buen trabajo ocultando sus pasos. A principios de 2023, tres condados de Texas fueron testigos de la misteriosa mutilación de siete vacas en un par de semanas. Aunque pueda parecer que han sido perpetradas por ladrones de ganado y delincuentes de poca monta, la precisión de algunas de estas mutilaciones crea una escena muy espeluznante. En primer lugar, cuando se encuentran los cadáveres a la mañana siguiente, suelen faltar solo algunas partes del ganado. A veces son los genitales o los ojos, pero el denominador común era que a cada vaca le faltaba una lengua. Sin embargo, en todos los casos denunciados de mutilaciones de ganado, no se encontraron signos de violencia ni rastros. Esto resulta inquietante, ya que los cortes precisos parecen haber sido realizados por alguien con habilidades quirúrgicas. Además, es extraño que no haya depredadores o aves que hayan tocado los restos de los animales. Los lugareños han propuesto teorías como la intervención de extraterrestres, experimentos secretos del gobierno o rituales de un culto misterioso. Aunque no hay respuestas definitivas por ahora, las autoridades esperan que eventualmente se aclare el enigma de estas mutilaciones. Número 9. El vertido de petróleo de la Bahía de Galveston. A lo largo de la historia, Texas ha sido famosa por la abundancia de pozos petrolíferos que han traído mucha prosperidad a la región. Pero esto también conlleva un enorme riesgo. En los últimos tiempos, se producen con frecuencia en esta región vertidos de petróleo capaces de causar graves daños al ecosistema acuático. En marzo de 2014, ocurrió un derrame de más de 150.000 galones de fuelóleo, pesado en el canal de navegación de Houston. Esto fue causado por una colisión entre una barcaza petrolera y un buque, resultando en una pérdida financiera significativa y un daño ambiental devastador. Es importante destacar que se vertieron unos 168.000 galones de combustible búnker, que es una forma de fuelóleo barato utilizado en grandes barcos. Los efectos del derrame se sintieron a 12 kilómetros de la costa, en el Golfo de México. Sin embargo, también hubo manchas de alquitrán y petróleo en la costa de Texas City y en las playas de la zona. Los derrames de petróleo son una amenaza para el ecosistema desde que descubrimos los combustibles fósiles. El impacto más notorio de este incidente fue en las aves playeras. Se recuperaron 329 aves empetroladas en la zona, muchas de ellas muertas. Estas aves se exponen al petróleo al llegar a la costa, y las consecuencias de ingerirlo suelen ser mortales. Afortunadamente, se iniciaron labores de limpieza de inmediato, aunque hay poco que se pueda hacer para combatir los efectos del derrame. Este incidente generó un debate global sobre los efectos de los derrames de petróleo en el ecosistema acuático y la necesidad de imponer regulaciones más estrictas en las industrias petrolera, minera y marítima. Número 8. El asedio de Waco. Aquí hay una historia espeluznante que muestra la tumultuosa historia de Texas. En 1993, los Branch Davidians, una secta religiosa liderada por David Courage, se enfrentaron a las fuerzas del orden del estado de Texas y al FBI en un prolongado tiroteo. Los Branch Davidians fueron sospechosos de almacenar armas ilegales, lo que llevó a la oficina de alcohol, tabaco y armas de fuego a obtener una orden de registro de su sede en el rancho Mount Carmel Center, en el condado de McLennan, cerca de Waco. La redada resultó en un sangriento tiroteo. Durante la redada, un reportero de televisión que había sido avisado del incidente pidió indicaciones al cartero del servicio postal, sin saber que era el cuñado de Courage. Cuando llegó la policía, el grupo ya estaba preparado. Hubo un enfrentamiento en el que murieron cuatro agentes de la ATF y seis miembros de la rama Davidiana. Estos hechos marcaron un asedio de 51 días del FBI a la rama Davidiana, una organización religiosa armada en Texas. El FBI intentó sacar a los miembros con un ataque de gas lacrimógeno el 19 de abril de 1993, pero esto provocó un incendio que mató a 76 personas, incluyendo niños, mujeres embarazadas y el líder David Courage. Aunque se ha acusado al FBI de provocar el incendio, las pruebas indican que fue iniciado por los miembros. Esta tragedia ha dejado una huella imborrable en la memoria de los texanos, recordándonos que el extremismo puede infiltrarse incluso en los ámbitos religiosos. Número 7. Socavones, en Diceta. Uno de los muchos sucesos amenazadores habituales en Texas son los socavones. Estos enormes agujeros en el suelo suelen surgir de la nada, tragándose en el abismo lo que hubiera en la superficie antes de su aparición. Pueden producirse en el centro de las ciudades, en zonas rurales, básicamente en cualquier lugar y en cualquier momento. En 2008, un enorme socavón irrumpió en Diceta, una pequeña localidad a una hora al este de Houston. No se trataba de un pequeño agujero en el suelo. Lo que apareció fue un aterrador socavón que se extendía 600 metros de ancho y unos 75 metros de profundidad. Se llegó a considerar uno de los mayores sumideros del estado de Texas. Pero tras su aparición, todo pareció calmarse. El agujero incluso se llenó de agua y se convirtió en el pequeño estanque de la ciudad. Durante 15 años, se creyó que el socavón original no se expandiría más. Sin embargo, en abril de 2023, apareció otro socavón enorme al lado. Esto causó preocupación y curiosidad. Según testigos, el suelo hizo un ruido aterrador al abrirse el socavón y tragarse camiones, maquinaria agrícola, depósitos de petróleo y árboles. Estos sumideros se forman cuando el agua subterránea disuelve las rocas del suelo, creando un agujero cavernoso en la tierra. Actualmente se están tomando medidas preventivas para evitar la formación de más sumideros en la región tejana. Número 6. Luces de Marfa. Desde aterradores sucesos naturales hasta misteriosos fenómenos antinaturales, probablemente haya oído hablar de las luces fantasma de Marfa, un par de extrañas y raras luces de las que suele informarse en el oeste de Texas. El primer avistamiento registrado fue en 1880, cuando un joven vaquero llamado Robert Reed Ellison observó una luz parpadeante mientras conducía ganado por el paso de Pizano. Al principio, pensó que la luz procedía probablemente de la hoguera de los apaches. Pero cuando los otros colonos investigaron, descubrieron algo absolutamente espeluznante. No había cenizas, ni siquiera indicios de un campamento. Esto desconcertó a todos. Hasta hoy, no se ha dado ninguna explicación a este extraño fenómeno. Teóricos de la conspiración y ufólogos se han lanzado a un frenesí en su lucha por desentrañar el misterio detrás de las luces. Muchos han atribuido las luces a fenómenos atmosféricos o luces de coches, pero estas explicaciones suelen ser insuficientes. ¿Podrían ser de origen extraterrestre, como afirman muchos? ¿O cómo podemos entender este enigma? Las luces de Marfa continúan siendo un misterio sin resolver, desconcertando a científicos e investigadores. Antes de continuar, veamos algunas maravillas naturales de Texas, un estado diverso con bosques, cañones y otras maravillas. Número 5. Pueblos fantasma. El estado de Texas es famoso por la abundancia de pueblos fantasma. Si quiere revivir la historia de las otrora bulliciosas ciudades mineras de Estados Unidos, Texas es probablemente el mejor lugar al que puede ir. En casi todas las regiones del estado encontrará pueblos fantasma que encajan en la imagen estereotipada del salvaje oeste. Esto se debe en parte a la imprevisibilidad de la industria petrolera, minera, agrícola y ferroviaria, responsables del establecimiento de estos pueblos en primer lugar. Ahí está Lobo, un pueblo abandonado situado junto a la autopista 90, que cuenta con una asombrosa población de unas 15 personas. Así que probablemente no estará solo en su visita. En el siglo XVIII, este pueblo era la única fuente de agua en kilómetros a la redonda en el árido páramo del lejano oeste, razón por la que se hizo tan famoso en su momento. También está Terlingua, probablemente uno de los pueblos fantasma más conocidos de Texas. También están Glenrio, Barstow, Indianola y Catarina, por mencionar algunos. Estas ciudades fantasmas son testimonio de la industria minera, que dio a Estados Unidos un enorme impulso en su crecimiento económico y financiero, consolidando su lugar como una de las naciones más ricas del mundo. Número 4. Los barcos de la Primera Guerra Mundial. Aunque han pasado más de 100 años desde el final de la Primera Guerra Mundial, a veces las reliquias de los conflictos asoman la cabeza en muchos lugares del mundo, recordándonos un pasado turbulento en el que el mundo entero estaba en llamas. Cinco de estas reliquias se encontraron en Texas cuando las fuertes sequías redujeron el nivel del agua del río Neches, en el sureste de Texas. En agosto de 2023, un cazador de naufragios aficionado de 70 años llamado Bill Milner descubrió cinco barcos de la Segunda Guerra Mundial tras el descenso del nivel del río Neches. Según Milner, el hallazgo de los barcos fue en realidad un accidente. Había estado rastreando el río en una moto acuática mientras se mantenía escéptico ante la posibilidad de encontrar algo de valor cuando divisó los barcos. ¿Por qué se abandonaron estos barcos en el río? Bueno, según los historiadores, durante la Primera Guerra Mundial, el sureste de Texas se utilizó como centro de construcción naval, produciendo tantas embarcaciones como fuera posible para sostener los esfuerzos bélicos. Pero al acabar la guerra en 1918, muchos de los barcos de madera recién construidos dejaron de tener utilidad y fueron abandonados en lugares como el río Neches. Así que es muy probable que los cinco barcos descubiertos ni siquiera entraran en combate. Número 3. Las paredes de roca de Rockwall, Texas. Muchas personas tienen la creencia de que Texas fue erigida sobre los cimientos de una antigua civilización perdida en el tiempo. Aunque hay quienes descartan esta idea como un simple mito, resulta sumamente intrigante intentar explicar la presencia de estas enigmáticas paredes de roca que han sido descubiertas en el condado de Rockwall, Texas. Estas estructuras misteriosas nos invitan a reflexionar sobre los posibles vestigios de una cultura olvidada que alguna vez habitó esta tierra. Justo debajo de esta región y en muchas partes del condado de Dallas, hay una formación de piedras apiladas en forma de pared. Estas piedras largas y estrechas parecen haber sido colocadas intencionadamente y no son de origen natural. Desde 1852, cuando se descubrieron por primera vez, estas paredes de roca han sido objeto de especulación e intriga. Aunque han pasado muchos años, nadie ha podido explicar su origen. Por lo tanto, volvemos a la pregunta original. ¿Texas construido sobre antigua civilización perdida en el tiempo? Exploraremos teorías de ruinas ocultas, restos arqueológicos y culturas ancestrales en la región. Esperamos arrojar luz sobre enigma de la historia de Texas y descubrir nuevas perspectivas sobre su pasado. Número 2. Volcanes en Texas. ¿Sabías que Texas alberga alrededor de 200 volcanes? Sí, puede parecer inverosímil que una región así esté dominada por estas estructuras devoradoras de lava, pero por todo Texas los encontrará esparcidos por el paisaje. Antes de que cunda el pánico, debes saber que, a pesar del gran número de volcanes presentes en el estado de la estrella solitaria, la posibilidad de que se produzca una erupción en breve es bastante escasa. De hecho, los científicos creen que la última vez que se produjo una erupción volcánica en Texas fue hace unos 30 millones de años. El volcán más grande de Texas se conoce como Pilot Knob. Aunque ahora es un volcán extinto, Pilot Knob solía estar activo en lo que ahora se conoce como el centro de Texas. Luego hay tres. Dike Hill, ubicado en el parque estatal Big Bend Ranch, es un antiguo volcán que tuvo su última erupción hace aproximadamente 27 millones de años. Afortunadamente, todos los volcanes en el parque estatal Big Bend Ranch están inactivos, lo que significa que no hay peligro de erupción ni lluvia de lava actualmente. La historia volcánica de la región es fascinante y muestra eventos geológicos pasados. Además, el parque ofrece una gran variedad de actividades al aire libre, como senderismo, acampada y observación de la vida silvestre. Explorar este parque te permitirá disfrutar de la belleza de la naturaleza y aprender sobre la historia geológica. No te pierdas la oportunidad de visitar este lugar lleno de maravillas naturales y fenómenos volcánicos fascinantes del pasado. Número 1. Yacimientos arqueológicos de Texas. ¿Sabía que hay más de 65.000 yacimientos arqueológicos en Texas? Este árido paisaje alberga algunos de los artefactos más antiguos descubiertos en el mundo. Los yacimientos que albergaron estos descubrimientos durante miles o incluso millones de años han sido explorados desde todos los ángulos por arqueólogos avesados, mientras reimaginan la historia de nuestro planeta pieza a pieza. Ahí está el Álamo, sede de numerosas investigaciones arqueológicas desde 1966. Este lugar es especialmente rico en descubrimientos arqueológicos debido a su vinculación con sangrientas batallas y otros acontecimientos históricos. Luego están las hermosas pictografías que dejaron los colonos que poblaron los acantilados calizos del Parque Nacional de Big Bend hace miles de años. Por no hablar del Distrito Arqueológico de Borough Mesa, en el Parque Nacional de Big Bend, que incluye una cantera utilizada por los nativos americanos como fuente de iglesia a la hora de construir herramientas de piedra astillada. Estos yacimientos arqueológicos son testimonio de la rica historia del estado de la estrella solitaria. Hasta hoy, Texas sigue siendo un regalo que sigue dando. Gracias por vernos. Hasta la próxima.